Amigos de Zona Brunque, el día de hoy nos quedamos bien contentas. Ya saben, con todas las cosas al 100%, de repente andamos ahí como que abastando la cobija. Es hora de ponerse ya, cambiarse y levantar el ánimo. No siempre nos pasan cosas buenas o positivas, pero está en nuestra mente de verdad querer echarle ganas. Y tenemos a alguien que yo sé que a usted también le cae muy bien, le agrada. Y bueno, ya empieza este cariño de tenerlo como coach. Javier, bienvenido, muchísimas gracias por ponernos siempre a sufrir. Gracias, gracias. Buenos días, gente bonita. Estamos en casa, estamos en Bunker, Joss. Y gracias por la invitación nuevamente. Ahorita les digo en qué consiste esta. Creo que sí, Javier, porque ya habíamos trabajado al aire lindo un poquito. Y bueno, a mí es algo que me apasiona, son las pesas. Me gusta cargar pesado. Así que por favor, ponme a sufrir porque yo quiero cargar pesado. Aquí como, como este, dijeran ahí, macho alfa, ¿no? O hembralfa, la vamos a poner. Sí, vamos a cambiarle. Bueno, vamos a trabajar un poquito de peso, vamos a trabajar lo que es pierna el día de hoy, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar, ¿qué les parece si nos enfocamos un poquito más en el femoral glúteo? Bueno, chicas, ustedes, señoras, chicas, vénganse con nosotros. Vuelvo a repetir, estamos en casa, en el mejor gimnasio y vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a continuar, ¿qué vamos a hacer para...? Ok, recuerden, hay un calentamiento previo, ¿sale? Nosotros previamente calentamos ya. Tú en casa, acuérdate que hemos estado trabajando por fuera calentamientos un poquito funcionales. Puedes repetirlos, puedes hacer tu calentamiento de rutina. Y en este caso, chicas, vamos a empezar a calentar con la prensa, ¿les parece bien? Incluso aquí en el gym pueden calentar también, por ejemplo, en el área de cardio, ¿no? Unos 10 minutitos antes podríamos calentar también, ¿no? Sí, 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 es muy bueno, es muy favorable también esa parte. Podemos trabajar unos 10, 15 minutitos en cardio para posteriormente venir a pierna. ¿Ok? ¿Puedes estirar también antes? Mira, de preferencia que sea tu estiramiento al final. Ok, acuérdate, ahorita tenemos que estar un poquito más dinámicos. Tenemos que lubricar, calentar esos músculos y posteriormente hacer nuestro trabajo. Al final, si subes a cardio, podemos estirar. Vamos a mantener, perdón, vamos a mantener posturas correctas, ¿ok? En este caso vamos a trabajar femoral y glúteo. Nuestra postura va a ser abierta. Sacamos ligeramente las puntas. Y recuerden esta postura, porque esta postura la vamos a estar trabajando hoy. Hoy nos vamos a enfocar más a nuestro femoral y a nuestro glúteo. Tu movimiento debe ser un movimiento controlado. No es necesario que trabajes a lo loco, arriba, abajo. No te sirve. Estoy esperando repeticiones, voy a hacer. Ok, vamos a empezar con 20, 25. Bueno, ya más 10 que hice y acá. Ya, son buenas. 20, 25, unas tres series ahí en casita son muy buenas para calentar. Recuerda, poco peso si eres principiante. Aquí en casa, en Bunker, estamos para apoyarte. Siempre, siempre pide la instrucción de un coach. Adelante, adelante. Sí. Para evitar cualquier lesión. Ok. Y para que no nos enfriemos, Denise, abrimos piernas y trabaja despacio, media sentadilla. Mantén recta tu espalda, recuerda. Bajamos despacio, tu trabajo es lento. Vamos a subir un poquito más tu pie. Eso es, de igual manera. Vamos despacio. Recuerda, al trabajar tu prensa, no eleves la cadera. Vamos a mantener el glúteo bien apoyado al cojín. Tus movimientos, vamos a hacerlos desde el inicio. Vamos a hacerlos muy lentos, muy pausados. Vamos a inhalar abajo, exhala arriba. Inhala abajo, exhala arriba. No estires las piernas. Cuida tus rodillas, ¿sale? El impacto, no, 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 que no haya impacto. Vamos a cuidar ese impacto. Si hacemos nuestro ejercicio correcto, vamos a tener un muy buen resultado también. Oye, Javi, por ejemplo, aquí de repente ya no vamos a dar tiempo de trabajar el abdomen. Pero en todos esos ejercicios, si mantenemos el abdomen contraído, lo estamos trabajando, ¿verdad? Así es, muy importante. Hay que contraer fuerte el abdomen y precisamente eso les comentaba, ¿no? Respirar. Vamos a respirar bien para hacer esa contracción abdominal. Ok. Vamos a hacer unas medias sentadillas. Joss, por favor. Y empezamos nuestra rutina, ¿les parece? Ok, perfecto. Vamos a hacer tres ejercicios. Empezamos con peso muerto, curva emoral acostado y nos venimos a la prensa. En esta ocasión, en la primera serie, vamos a trabajar con el mismo peso. Vamos a hacerlas un poquito más pausadas y poco a poco vamos a ir aumentándole peso. ¿A después de repeticiones vamos a trabajar? Ok, vamos a trabajar la primera serie. Vamos a empezar con 15 repeticiones. 15, 15 y 15, ¿les parece? ¿Vos podemos ir a hacerlo así? En lo que yo hago este, ya se me puede gastar. Sí, claro, para no enfriarnos también. Y les voy explicando también. Aquí vamos a poner un peso algo promedio. Bueno, vamos a empezar con unas 30 libras y cada disco vamos a empezar con 25 libras. Volvemos a lo mismo. Si tú estás empezando, tu peso, recuerda. A veces nos queremos poner ya muy fuertes al inicio. No. Tenemos que cuidar nuestras posturas, nuestra ejecución del ejercicio, tu respiración. Peso muerto. Vamos a trabajar al fondo. En esta ocasión estamos trabajando con banco. Eso nos permite trabajar, hacer un trabajo más profundo. Por lo tanto, vamos a aislar más. Vamos a trabajar mucho mejor nuestro femoral, nuestro glúteo. Ok, despacio. Aquí igual son 15. Igual vamos a trabajar 15. Y allá 15, primera serie. Vámonos despacio. Hay que tener mucho cuidado con nuestra parte lumbar en el movimiento de peso muerto. Vamos a hacerlo exacto. Vamos a hacerlo pausado. Vamos a hacerlo tranquilo. Recuerda, tu ejercicio es al fondo y vamos a botar el glúteo un poquito más, como si estuvieras empujando algo con el glúteo. De esta forma vamos a trabajar más fuerte. Vamos a aislar un poquito más tu femoral y tu glúteo. Al subir vamos a hacer una contracción ligera. Vamos a apretar nuestro glúteo. Vamos a la prensa, Denise, por favor. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Sí, igual. Vamos a trabajar de la misma forma, misma postura. Vamos a hacer 15. Esta vez te voy a ir marcando tiempos. Ok. Abrimos. Sube un poco más. Eso es. Vamos abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dame cuatro despacio. Uno. Ahí. Vamos a subir un poquito menos. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Completas. Arriba. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Ahí quedamos. ¿Sí se siente cuando se hace la pierna? ¿Sí se siente la rueda de la pierna? Es importante leer a un coach que, bueno, me diré que se quiera, ¿no, Denise? Sí. Siempre se logra cuando pasa que estamos aquí con el chico. La plática, el celular, exacto. Sí, sí, sí. Vamos a subir. Sí. En el conteo nos perdemos. Sí, después de cinco nos saltamos a ver. Así es. Vamos a mantener el mismo peso en el peso muerto, Denise, y vamos a aumentarle a nuestro curl acostado. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Bien. Despacio. Vamos de este lado. Y empezamos. Recuerda, tu respiración. Vamos a respirar fuerte. Inhalo profundo. Eso es. Exhalo. Otra vez. Bajamos. Inhalo profundo. Exhalo. La contracción de tu glúteo es muy importante. Tu respiración en todo momento, al igual que tus funcionales, tu ejercicio en máquinas, en tu ejercicio libre también es muy importante. Vamos. Apretamos fuerte el glúteo. Joss, ¿cómo vas de este lado? Sí. Bien. Vamos. Vamos. Dame cinco cortitas, Joss. Venga, uno, despacio, dos, tres, fuera. ¿Quieres un incremento de glúteo? De tu fe moral, aquí está la respuesta. Poco a poco vamos a ver. Venga. Vamos a aumentarle. ¿Cuarenta libras? Así es. Vamos a aumentarle. ¿Cuarenta libras? ¿Cuarenta libras? ¿Cuarenta libras? Dos, bajamos despacio. Arriba. Uno. Hay más contracción. Dos. Arriba. Tres. Vamos arriba. Cuatro. Vamos, vamos. Cinco. Dame cinco completas. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos diez. Venga. Cinco. Contrae. Uno. Abajo. Vamos. Venga, venga, venga. Inhala. Dos, vamos. Tres. Vamos dos más. Cuatro. Una más. Y cinco. Bajamos despacio. Eso es. Igual mantenemos el mismo peso. Y en esta ocasión vamos a subirle peso, Denise. Un disco más. Ok. Igual. Y aquí las repeticiones. Bueno, Denise es un poquito más pro. Vamos a hacerla sufrir un poquito, pero le gusta, le gusta. Así es. Mantenemos misma postura. Eso es. Abre. Mantenemos por fuera las puntas. Y salimos despacio. Se vale gritar. Se vale gritar. Claro que sí. Apoya la cabeza. Inhala profundo. Sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos por cortas. Uno. Despacio. Lentas. Esta vez vamos a hacer un poquito más lento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me mantienes ahí. Uno. Ahí te quedas. Uno. Dos. Vamos a hacer un poquito más de contracción. Tres. Dos. Uno. De ahí hacia arriba. Vamos. Sube. Baja la mitad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos por la última. Sácame al fallo. Estas últimas son las buenas. Dos. Venga. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Tu fallo, Denise. Vamos. Una más. Una más. Fuera, Denise. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Despacio. Más. Es que te quema. Ok. Hasta de marea un poquito. Se sienta aquí en un punto de marea. Va. Ahora, ustedes si son principiantes o ya vamos a la mitad del camino, vamos a trabajar este tipo de rutinas. Vamos a... Salimos un poquito más. ¿Puntas por fuera? No, yo creo que te voy por la primera yota. También. ¿Quieres un resultado más? Vamos. Uno. Dos. Vamos a hacer unas ligeras variantes en esta ocasión. Tres. Cuatro. Cinco. Baja. Sostén. Uno. Dos. Tres. Movimientos sostenidos. Muy importante. Muy bueno para tus piernas. Sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Volvemos a sostener. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De ahí hacia arriba. Vamos. Cortitas y lentas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baja profundo. Vamos hasta abajo. Y a la mitad. Uno. Venga. Vamos. Tres. Cuatro. Una más. Vamos al fallo. Que no quieras. Venga. Vamos al fallo. Vámonos. Vale. ¿Por qué? Sube y baja. Uno. Cuando ya me ve. Dos. Tres. 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 Y aquí ya como es la última. Es el fallo. No importa. Aquí no me importa que tan rápido lo haces. Vamos. Tres. Dos. Uno. Fuera. Muy bien, Joss. Importante. Al término de tu ejercicio, mantén ahí la postura. Dos. Tres segundos. Y te paras lento. Eso te va a ayudar. Sí, así es. Una. Te mareas. O dos. Puedes caer al piso. Ok. Vamos a seguir trabajando peso muerto. Vamos por 12, Denise. No, hombre. Así no podemos marear el 8. No, no, no. Recuerda que eres un trabajo efectivo, un trabajo más funcional. Vente con nosotros. Te invitamos a entrenar en el mejor lugar. En Bunker, Bunker Fitness. Estás invitado. Venga. Y. Ok. Creo que sí. Bueno, vamos a seguir aquí entrenando. Sufrir un poquito. Se crea esta rutina. Nosotros seguimos aquí. En toda la Bunker. Ok, vamos. Vamos, chicas. Venga. Una más. Una más. Una más. ¡Gracias por ver el video.